Música Queridos hermanos y hermanas, el jubileo de la misericordia es una oportunidad para profundizar en el misterio de la bondad y el amor de Dios. En este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita a conocer cada vez más al Señor y a vivir de manera coherente la fe con un estilo de vida que exprese la misericordia del Padre. Es un compromiso que asumimos para ofrecer a los demás el signo concreto de la cercanía de Dios. Comprometerse es aceptar una responsabilidad con alguien cumpliéndolo con una actitud de fidelidad, dedicación e interés. Es tener buena voluntad y constancia para mejorar la vida. Dios se ha comprometido con nosotros, primero a crear el mundo, a conservarlo. No obstante, nosotros nos esforzamos en destruirlo. Pero su compromiso más grande ha sido darnos a Jesús y en Él se ha comprometido plenamente, restituyendo esperanza a los pobres, a cuantos estaban privados de dignidad, a los extranjeros, a los enfermos, a los prisioneros y a los pecadores que acogía con bondad. A partir de este amor misericordioso, nosotros podemos y debemos corresponder a su amor llevando a los demás la misericordia de Dios con un compromiso de vida que sea testimonio de nuestra fe en Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, así como a los grupos venidos de España y Latinoamérica. Que este jubileo pueda ayudarnos a experimentar el compromiso de Dios sobre cada uno de nosotros y gracias a ello transformar nuestra vida en un compromiso de misericordia para todos. Muchas gracias. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!